Quiero que sepas que sigo el camino No te dejaste marcado un paso Amigo buscando un desperdor Y así se puede otra vez me arrastrar Quiero que sepas que yo reconozco Que tú verás cuenta de ser tu sabor Quiero también soltar tus labios Y así no hay cariño que vaya mejor Arrabia Voy de vera y me quedo buscando Aunque el amorcito que se buscaré Cuando buscando un desperdor Y así no hay vicio que yo pueda perderme Quiero que sepas que yo reconozco Que tú verás culpa de tus amores Quiero también soltar tus labios Y así no hay cariño que vaya mejor No hay cariño que vaya mejor